Hey muy buenas cabros, bienvenidos a otro video de Compotahy, pero esta vez vamos a estar jugando Regular Night Funkin, así es, un mod de regular show en Friday Night Funkin Lo cual me parece super super bien porque si que me parece una muy muy buena serie Y obviamente tenía que jugar su mod Si se dan cuenta he estado jugando todos los mods que salieron hace tiempo Porque son mods que les debía hace mucho tiempo y que pidieron bastante y quería subirlos alguna vez Ya muy pronto empezaremos a subir todos los mods nuevos que han salido también Que al parecer son muchos e interesantes, así que ya se vienen Ok, con todo listo en las opciones, vamos al modo historia y veamos que pasa Ojo Oh hey, eres el nuevo chico aquí, ¿verdad? Un grande Mordecai Rigby y yo hemos escuchado que te gusta rapear ¿Crees que nos podrías enseñar? Muy bien De hecho ya rapeamos todo el tiempo, pero probablemente podríamos ser mejor ¿Muero ah? Un Rigby bastante humilde Muy bien Si Si Me imagino sus voces originales, en latino al menos Ya Flip the off, ok Alright, voy primero No, espera Siempre voy primero yo ¿Quieres jugar a los punchis por ellos? Así como golpearse en el hombro Ah, está bien, puede ser el primero Eso es lo que pensaba Maldito Mordecai Ok chicos, vamos a hacer esto Ok Recordemos que en regular show siempre pasan cosas extrañas Siempre están No sé, cortando el césped y de repente hay un apocalipsis De la nada Espérate, porque no está el downscroll Casi olvidé ponerlo en drone Casi olvidé ponerlo en downscroll Ojito con eso Saben que con downscroll yo no soy nada Así que menos mal me di cuenta Oh Uh, la primera canción ya parte bastante bien Ok Siempre causa buena impresión la primera canción Eso es muy bueno Es lo ideal Igual en la serie usan harto el synthwave ¿Qué se llama? Que es un estilo De esta música me parece Así que es normal que tenga estas bases de este estilo Me gustan mucho Ok Ey, prácticamente no le estamos enseñando nada Porque canta bastante bien Mordecai Mira ahí Uy Ya se falló Buah Las notas largas Por como suenan Suenan muy bien En boyfriend Y en Mordecai Está genial Ok Se puso un tanto extraña la melodía ahí Siento que no va mucho con la base Ahora sí Como que no No entendí muy bien Pero ahora va mucho mejor Nice Ey, esta papaleta ahí atrás Me gusta mucho el escenario Es muy fiel Hace mucho tiempo que no veo regular Chobo en todo caso Ahora que lo pienso Es una serie muy vieja Ok Muy bien Le enseñamos algo supongo Espero que haya aprendido No sé Ojo Ahora viene Rigby Wow dude Eres asombroso Por supuesto La cara Lo pasó Vas a ver el micrófono Ok Te voy a mostrar Mordecai Buena suerte chico La vas a necesitar Para de hablar Ok Mantiene completamente la personalidad What What? Es como si tuviera una voz O sea como Si intentara decir algo Que extraño Ok Nice Perfecto Genial cuando mira hacia arriba Y los ojos le quedan en el cuello De alguna manera No sé como lo hará Pero es genial Va Quiero que lo vas Se me pone velocidad El chateó está muy muy bueno Está muy divertido Está en hard Pero no está tan complicado Ok Nice Nice No, queda demasiado bien Cuando empieza Como en el capítulo Cuando empiezan a pegarse en el cuerpo Para hacer música No, que bueno Y voy primero haciendo beatbox Hace tiempo que no veíamos eso No, ese detalle estuvo muy bueno Estuvo muy bien Dios, me encantó Encanta cuando ponen esos detallitos En estos mods Me encanta más entenderlos también Menos mal que vi esta serie Bastante flow la base La verdad hasta el momento Me gustó más la canción de Ritwi Que la de Mordekai Mordekai, serio Mordekai La verdad muy buena En todo sentido Me encantó La cara De arriba No me había dado cuenta ¿Qué? ¿Qué? ¡Wolfred! ¡Fuera de acá ahora mismo! No, pero ¿Qué le hicimos a Benson? ¿Por qué nos trata así? Oh, oh ¿Ya hiciste enojar a Benson? ¿Cómo? Será mejor que vayas allá Antes de que De vuelta a su p... Ok Sí, amigo Ok ¿Qué le hicimos a Benson Para hacerlo enojar? What? No Enojadísimo A ver Oh, tú sabes por qué te he llamado aquí No, la verdad es que no No puedes estar flojeando todo el día Flojeando ¿Quieres volver a trabajar o te voy a... Te voy a despedir? No ¿Qué? ¿Qué le habrá dicho Boyfriend? ¿A qué te refieres con Kidno? No, Boyfriend totalmente rebelde ¿Sabes? Pensé que tú y tu novio Podrían traer algo más de productividad por acá Supongo que me equivoqué No Está re feliz Boyfriend ¿Una batalla de rap? ¿En serio? Hmm Estaba en una banda hace tiempo Oh, ¿verdad? Está bien Vamos a terminar con esto Pero si te gano Vas a tener que volver al trabajo O estás despedido Ok 3, 2, 1 Rapear por nuestro trabajo, gente Let's go Finalmente Veamos que tan bien rapea Benson Nice ¿Qué? Dijo Beeple, ¿no? Ah, me está despidiendo You're fired No, el muerto atrás Oh Me gusta mucho lo hace Eh Está despedido Ok Vuelvan al trabajo Está enojadísimo Eso Muy fiel el personaje Ok You're fired Oh, bueno ¿Opa? Tremendo remix Tremendo remix Se está haciendo Con su voz Ní Un poquito No, no, no Ligorú No, no, no Ligorú La mayoría de esta canción está muy pegadiza Muy bueno Quedó enojadísimo Y encima le ganamos, a ver qué hace Está contando, ok ¿Cree que es que pase cuando pase los 100? Lo empezó a molestar Qué maldito Uy, no Le va a ser el Super Benson Ok Pasó los límites del enojo, gente Ok Dios, qué épico Hace tiempo que no teníamos un mod así Un clásico mod en el que lo hacemos enojar hasta que Se transforma en algo más Me encanta eso Una fórmula clásica Y encima la perspectiva está genial Miren el Brie en Birfin y el Boyfriend Nice Chuuu Ok Opa Cuidado que se pone tontito ¿Veis? La parte está muy genial Me encanta mucho El lineart que tiene Bien Bien Se puede montar la pantalla, ok Pero se puede leer, se puede leer No hay problema Nice Casi no tengo descansos Tiene muy buen flow esa parte Pa, 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 pa Nice Ok, mucho flow Nice Uh Keith Benson Definitivamente no se anda con jueguitos Está lujadísimo Lo está demostrando muy bien La guitarra de fondo Que genial Hey Nice Ok, me encantó Es muy épico el fondo sobre todo Opa Dude Qué bueno se está pasando Wow Se ve como un Una manifestación de todo Todo su Su furia Guardada Ok Pero por qué él haría eso Porque yo se lo dije No, papaleta ¿Qué hizo? O sea, ¿por qué? Porque nunca debería haber una razón para gritar No, amigo No puedes guardarte todas tus emociones Mira lo que pasa ¿Vieron? No puedes hacer eso, hombre Tienes que dejar que su temperamento se rompa Pero Explote Benson Necesito que le grites a Boyfriend Pero si grito Tú dijiste que me ibas a despedir No Olvida lo que dije Si no gritas a Boyfriend ahora mismo Será el despedido No No puede gritar gente Ok Uy Ok Ahora sí se está liberando Vamos Como no grita Ok Hace temblar todo Y me quita vida encima Por cada grito Interesante ¿Qué? ¿Qué me está tirando a la cara? ¿Por qué a Boyfriend no le afecta en absolutamente nada? Grito literalmente visible Grito literalmente visible ¡Muy bien! ¿Cómo va? Cambia de tono Está subiendo Ojo Se me viene algo difícil Parece A ver Uff Ok ¡Ojo! Cambios en la base, quedan muy bien Nice Esa es calerita Let's go Todavía no libera toda su rabia Me parece bien Se puso mucho más rápido Oh, fuck, ok Oh, Dios No, ¿qué está pasando? Ok Ah, sí que está enojado mi compadre Ok Me recuerda a lo pelado marraqueta que conozco por ahí Dios Definitivamente no se andaba con Juegos Benson Estaba realmente enojado Y tenía que liberarlo Menos mal Ok Hasta aquí el modo historia entonces Muy franca bajo tierra básicamente Ey, qué bonito esto Créditos Está muy bien Nice Gracias especiales porque pueden Excelente ¿Y esto? Códigos Ok, códigos Hay que guardarlos Más códigos para desbloquear más canciones Veamos qué tal Ok, vamos al free play entonces Que supongo aquí se ponen los códigos Hay una dificultad extra ¿What? Está en la versión neted Ok ¿Qué pasa si jugamos la canción más difícil de todas en Erect? Me parece que hay que darle un intento A ver Uh, está morado Ojo Esto se puede complicar bastante A ver No está marido, está morado Eso cambia bastante Ok, hasta el momento ya se ven nuevas notas Más notas dobles y eso No, es que 2015 se pone ¡Uy! Ok Lo siento de combo ya en este punto Y ha pasado re poco de la canción ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Oba! No siquiera tiene control de cuanto me falta de la canción Me preocupo un poco eso Aquí empieza a montar ya la velocidad, ¿no? Sí, me merece que sí Ok, nice, esa parte Y aquí definitivamente se empieza a poner más difícil Dios, está muy rápida la velocidad de caída Dios Pero se ve Ay, Dios Ok Finalmente un desafío A ver si mantenemos en full combo, gente A ver si puede, let's go Oh, shit, ok Nice, muy, muy nice Nice, nice, nice Les voy a ser sincero La esperaba un poco, un poco más difícil Pero está, de todas maneras, muy, muy genial Así que, nice la dificultad era Eh, ¿por qué no me era con todo en mi puntaje? Bueno, no importa Ok, supongo que tengo que hacerle click a este símbolo Sí, pues sí Y hay que poner los códigos El primero que salía era 0, 3, 2, 8 Si no me equivoco, a ver qué tal Nos vamos a ir poniendo en orden Ok, el cassette Nice Ayuda Super time Opa Opa Oh, shit Muy bien, bien Nice Ojo Que genial Todo bien hecho Nice Nice Me encantan los cambios entre los otros Si, pues el cassette canta super genial Lo mucho tripa Al lado de Boyfriend La base, queda muy genial Un cambio brutal, pero que queda muy bien Chiquito con Boyfriend Let's go Yes, que flow Está muy divertida esta canción Opa Opa No te aguda No te aguda Boyfriend Let's go Ok Ahí sí 3, 2, 1 Qué, 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 qué Qué hace fin acá Nos equivocamos de serie, gente Ok, pero en realidad estas dos series tienen mucho que ver Estaban las dos emitiéndose en ese año, creo ¿Qué es esto? Uh Ok Me gusta Nice Sería muy genial este año cuando estaban estas dos series en emisión Uno de los mejores momentos de Cartoon Network diría Sin miedo Cuando aún veía televisión Fuck Pensar que ahora ya no veo tele Es una cosa increíble Nice Me encanta que el micrófono sea Jake La animación de Mordecai De Mordecai Estaba... De Mordecai Está muy bueno De Mordecai Fuck All right Let's do this Ok Oh Ya está siendo bastante clásico y comenten el tono en las canciones Para hacerlo más emocionante Es un buen recurso Pero muy desplotado Clung Hubiera sido genial ver un capitulo que lo habría hacían entre estos dos Como cuando combinar un Jimmy Neutrón con los padrinos mágicos. Bueno, eso es muy viejo la verdad, pero hubiera sido genial ver una colaboración original. En volada sí existe, pero no estoy seguro. Es normal que la voz de Finn me suene un poco a los que usa Hatsune Miku, los otros personajes. Probablemente lo hicieron con ese programa, ¿no? Adverte un time, dijo, o ejekste un time, no sé, ok. Ok, genial, un clásico, dos caricaturas clásicas que me encantaban juntas en un solo mod. ¿Qué más puedo pedir? Puedo con la próxima, 1614, ey, este número me suena mucho. ¿No es el número de Disney? No, no estoy seguro, creo que es otro. ¿Quién es mi break? ¿A quién me estoy enfrentando? ¿A la nada? Este es el fondo de la intro de Regular Show, ¿no? Pero no veo a mi enemigo, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ah, espérate! ¡Mordekai en negativo, no puede ser! Ok. Ok. Ojo, ojo, que este es poderoso. Nice. Ojo, secret subidón. Esas notas dobles como caballito. ¡Uf! Ok. Definitivamente era muy poderoso. Dios. ¡Opa! ¡Opa! La pose que tiene. La pose neutral. Abriendo los brazos. Súper orgulloso. Súper poderoso, obviamente. Ok. Esta canción está muy buena igual. Te daba esa sensación de que le estabas enfrentando a alguien potente. Y así fue. Muy nice. Ok. Seguimos con el código 5555. Vamos, ¿qué tal? 3, 2, 1, go. ¡Eh, Fantasmeen! ¡Uh! Canción terrorífica. ¡Ojo! ¿Se imaginan tiros tremendo de Screamer? ¡Oh, por favor, ya! Ya estoy harto de ellos. ¡Ojo! Nice. Nice. Me recuerda un poco al fantasma de Undertale. Por alguna razón. Bueno, porque los dos son fantasmas, básicamente. Pero, no sé. Ojo. Ok. ¡Wow! Se puso bueno. Nice. ¡Oh! 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 Sí, un lento, pero con mucho flow. Este es de las buenas. ¡Oh! ¡Oh! Con esos mini-jacks. Cuidado. A ver si los puedo hacer. Ok. No estaban difíciles. Nice. ¡Oh! ¡Oh! ¡La base! ¡Me encanta! Hace tiempo que no escuchaba trap. Dos traps, ¿cierto? Sí, creo que sí. Ni siquiera se vio el micrófono a la boca cuando canta. Simplemente lo tienes arriba. No sé si realmente lo está usando, pero bueno. Al menos tiene un micrófono en la mano, que es lo importante. Da la ilusión, aunque sea. Supongo que está bien. ¡Chush! ¡Oh! ¡Qué rico suena esa base de trap! ¡Dios! ¡Está muy buena! ¿Va? ¡Qué rico suena esa base de trap! ¡Va! ¡Gracias! ¡Qué rico suena esa base! ¿Va? ¡Va! ¡Va! ¡Hey! Dios, es que tiene demasiado flow ¿Se cuenta el tiempo que no tenemos a la canción de trapas? ¡Hace mucho! Me encanta Encima la voz de Fantasmin está muy buena ¿Qué da para una base de trapas? ¡Totalmente! Ok, definitivamente muy buena canción Tenía muchas ganas de escuchar trapas en algún mod de FNF Me encanta Ok, muy buen tema Vamos con el siguiente 69, 69 Ok, agradable número supongo, veamos ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? What? Ok, definitivamente no sé el contexto de esto De que me perdí What? Pero que clase de fanservice Fanservice ya hoy furro es esto Ok Está bueno supongo No me quejo No me quejo Bastante rápido el nozcaron O sea, la caída Ah, espérate, tiene una especie de sube ¡Ay! Uf, casi fallo ¡Sí! Las notas se reventizan en un punto Nice Buen detalle Se ve raro Rigby Entiendo que así sería como la... Nah, yo creo que es por la anatomía furry Dale, morde, sácale la galleta, yo sé que quieres Se hace de rogar Ok, obviamente aumenta el tono nuevamente Para darle más intensidad a la canción Let's go Le daban al cantón No me llaman Theory No me llaman No me llaman Más los dedos No me llaman Me llaman Pero se va a tener la canción Me llaman No me llaman Nah, supongo Triunfó el amor Ok, buenas notas esas al final Ok, interesante chipeo Vamos con 1030 creo que es Si no me equivoco Oh, ¿y este? ¡Ay no! ¡Es un pibi! ¿Qué es un pibi acá? Oye, hace rato que no fue un mod de pibi Ok ¡Ven a un pibi! ¡Increíble! Supongo que no podía faltar No sé por qué siempre narfea La dificultad de mi lado Dele nomás ¿Ya cuánto tiempo han hecho sufrieron los jugadores de Freyden en Funkin? Siempre le ponen dificultades de todo tipo No se ven a enojar por un poco más Ya están acostumbrados a las flechitas Así que let's go Se pone rojo Ah, espérate Cambio según la flecha No me he dado cuenta Ok Buen detalle Es como mi teclado No suena literalmente mi teclado en este momento Va a ser una canción pibi suena bastante bien Me gusta Y sigue la mecánica de todos los pibi que te quite vida cuando solo canta Buen detalle Ya me acostumbré a eso Ojo, ojo que me gana No, me ganó Tremendo grito Ok Nice Es una muy buena canción pibi La verdad no me esperaba encontrar algo pibi Pero está bien Quedó bien Vamos con la última me parece 0, 8, 1, 2 Vamos, ¿qué tal? Eh, ¿y esto? Supongo que es una referencia a un capítulo Pero no lo he visto me parece Es como un Benson Jove Uy, tenía que tocarlo Sí, me parece que sí Ojo, con mecánica en la última canción Nice Sí, tengo que tocarlo Ya estaría muerto, sí La verdad que Benson es una máquina de chicles Y se está enfrentando a una máquina de De agarrotes Qué buena pelea Uy, se dejó Ojo ¿Referencia? O me la estoy imaginando Eh, en verdad la última me la estaba imaginando ¡Ay! Fallo ¿Cómo que 27 fallos? ¿En qué momento? Ah, no, espérate ¿De verdad no la tengo que tocar? Yo pensaba que sí Por eso estaba rojo quizás Porque estaba presionando ese Y no tenía que hacerlo Bueno Definitivamente no era insta-kill Así que genial ¡Ay! Ahí va Quizás si acumulo demasiado Voy a perder Intentaré no tocarlas más ¡Adiós! Ahora estoy nervioso Porque no sé Qué pasará si toco demasiado Ok Y esta base Nice Muy buena Ok Uy, Dios Uy, Dios Está lleno de esas cosas No sé si eran cerebros Si eran chicles O si eran Estas cosas Como un peo Artificial Pero Al menos no perdí Supongo Tuve como 500 fallos Pero no perdí Con eso me basta Está bien Ok, gente Entonces hasta aquí Dejamos el mod De Regular Show Creo que jugué todo No creo Creo que ya no No me falta nada más Pero sí jugué la más difícil Y creo que con eso Les basta, ¿no? Bueno, si creen que juegue Las demás Pueden pedírmelo En los comentarios Y ya está Y aprovechan de suscribirse también Recuerden que a pesar De que esté subiendo Cosas que no sean FNF No quiere decir Que dejaré FNF, gente Simplemente vamos a variar Un poco el contenido Porque quiero que mi canal Sea reconocido Como juegos de ritmo Y no solamente Friday Night Phone Así que eso, gente Ya nos estaremos viendo mañana Con otro mod de FNF O juegos de ritmo En el canal De los juegos Rhythmic Conté con potas hyper Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete!